Sí, él está cumpliendo sentencia firme, perpetua, en la unidad penal número 1 de Paraná. ¿Cabe en esta circunstancia, en este marco legal, una presentación de recursos de revisión? ¿Una acción de revisión se puede plantear cuando la sentencia está firme? ¿Cómo es esto? ¿Nos puede explicar? Sí, en este marco legal, cuando la sentencia queda firme, existe la posibilidad de plantear una acción de revisión que es independiente al proceso ya, a las sentencias anteriores, este lo va a revisar el Superior Tribunal de Justicia. ¿Basado en qué usted planteó esta acción de revisión, doctor? ¿Qué es lo que usted plantea como irregular, por así decir? Nosotros hemos analizado la sentencia, el caso, en su totalidad, y hemos encontrado varias falencias, digamos. Encontramos que eso fue una sentencia arbitraria, que no se han valorado muchas pruebas, como se han tenido que valorar, y en todo caso se han valorado, ante la duda, se valoraron a favor de la otra parte, digamos, no del imputado. Facundo Bresan, doctor, ¿por qué nunca quiso declarar? ¿Por qué nunca quiso hablar? ¿Él sufrió amenazas? Lo veíamos en las audiencias, muy golpeado en uno de sus ojos. ¿Qué fue lo que pasó que usted pueda contar con autorización de la familia? Él nunca quiso hablar, y ahora, que tampoco, digamos. Lo que yo veo que este muchacho tiene es mucho miedo. O sea, nunca quiso decir quién fue ni cómo fue, porque yo creo que tuvo miedo en su momento y sigue teniendo. ¿Facundo Bresan se puede considerar, para que la audiencia entienda, doctor, que es un chivo espiatorio? ¿Facundo Bresan? Entendería que sí. Entendería que sí. Igualmente, en esta etapa, digamos, del proceso, nosotros no vamos a realizar ninguna acusación, porque no es el fin, digamos, de la acción. Acá lo que se busca es, digamos, comprobar la inocencia de Facundo Bresan. ¿Facundo mantuvo una relación con Priscila Hartman, sentimental? ¿Qué pasó? ¿La pudo haber entregado ante terceros para alguna ocasión de alguna reunión íntima que termina en esta circunstancia de muerte? Yo entiendo de que la conocía, sí, pero no, no, creo que no. Facundo Bresan es un chico sano, viene de una familia sana, y no, no. Facundo Bresan. Gracias.